Bueno, pues espero que haya ido bien ese descansito, porque seguimos aquí con las pilas cargadas. Han cogido fuerzas porque todavía, bueno, queda lo mejor, queda el gran momento. O lo peor, según para algunos, digo por lo de la gente y esas cosas. Sí, 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 queda la bajada, está a puntito de llegar nuestro aldeano más internacional, porque ya vienen ya de cualquier punto, ¿eh? Ya les da igual, ya aquí la gente viene de Barcelona, de Galicia, de Madrid, de todos sitios. De cualquier sitio. De fuera, de las fronteras, ahí por todos lados, si dices que da igual. Sobre todo vienen de cualquier punto de la ciudad, porque ya poco a poco esta plaza, pues está a reventar de gente, ¿eh? Y aquí ya vemos a mucha gente que está cantando por aquí. Hombre, los cánticos que nunca faltan. Los cánticos populares, celebrando las cosas. Así, así. Oye, que estáis aquí cantando mucho, ¿eh? Hombre. Date la vuelta, date la vuelta. ¿Cómo te llamas? Da la cara, da la cara. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Iker. Iker, te voy a la formar, tranquilo. No, mañana ya no. Mañana ya con la cuadrilla. Y mañana saco, ¿no? ¿Qué cuadrilla? Soroac. Soroac. Cuidado que puede empezar a llover en cualquier momento. Hoy no, mañana. Hoy no, mañana. Los cánticos estos, ¿los tenéis aprendidos desde hace tiempo? Sí, cada año se aprenden más o improvisas. Ah, mira, que van cambiando cada año, ¿eh? Ah, amigo, o sea, que encima lo vais cambiando, lo amoldáis. Se van viendo repertorio. Ah, sí, pues oye, hacernos alguna demostración. ¡Dale un poquito! ¡Bien, blusa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a comer mierda! Tienes que decir es la mitad de lo que tienes que decir. Que no me llames feo, que no me llames feo, que soy de Soroac y saco la chorra y te veo. Que no me llames feo, que no me llames feo, que no me llames feo, que soy de Soroac y saco la chorra y te veo. Estamos aquí con las Lollipop. ¿Lolli? ¿Lollipop? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es eso? De la cuadrilla. De la cuadrilla. Ah, ¿os llamáis las Lollipop? ¿Y tenéis algún cantico también vosotras? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Uno, dos, dos! ¡Lolli, Lolli, 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 Lolli Poooo! Ah, es bastante fácil, ¿eh? Os diré. Es fácil de aprender, es fácil de aprender. Bueno, pero ¿qué vais a hacer exactamente cuando baje Celedón? Olitar, saltar, vivir la vida. Parece que a Izaskun le ha mojado un poquito lo típico ya de fiestas. Pero no pasa nada, ¿eh? Estamos ya acostumbrados. Izaskun, eres muy guapa, ¿eh? ¡Ay, muchas gracias! Piropos y Zaskun, esto es lo máximo, es lo máximo. Zaskun se está sonrojando. Gracias. Oye, ¿cuánto tiempo la gente pasa? Da igual, nosotros aquí seguimos, ¿eh? Ustedes sigan ahí, que seguimos aquí al otro lado, ¿eh? Cuando pasa la gente. ¿Cuánto tiempo lleváis viniendo al chupinazo? Porque sois jóvenes. Todos los años, todos los años. ¿Cuántos años lleváis aquí? Tres o cuatro. Tres o cuatro. Catorce. Catorce años tenéis. ¿Cuántos años tenéis? Catorce. Catorce años. Yo trece, yo trece. Yo trece, yo trece. Yo trece, yo trece. Catorce. Sí, pero bueno, Soriona Shuri, ¿eh? ¿Es tu cumpleaños? Sí. Pues a la carta. Soriona Shuri. Soriona Shuri. Soriona Shuri. Soriona Shuri. Se ha escapado, se ha escapado. La plaza cantando en el cumpleaños feliz. Qué bonito, ¿eh? Qué emocionante. Bueno, Lollipo. Bueno, Lollipo, a pasarlo bien. A disfrutar. Lollipo, Lollipo, Lollipo. Es lo que hay. Bueno, aquí todo el mundo tiene sus canciones, sus bailes, aunque yo creo que la canción estrella es la de Teledón, hombre. Hay que animar a alguien a que la cante, ¿no? Claro que sí. Venga, pues vamos a buscar a otros. Otro.